Y ahora con sentimiento, me orgullo Tú sabes bien que te quise mucho, chiquita Perdóname, amor mío Perdóname, amor Por no casarme contigo Sé que te hice llorar Sé que te hice sufrir Perdóname, bonita Perdóname, amor Y con esto me pagas Tú sabes bien que te quise mucho, chiquita Perdóname, amor mío Perdóname, amor Por no casarme contigo Por no casarme contigo Sé que te hice llorar Sé que te hice sufrir Perdóname, amor Por no casarme contigo Perdóname, amor Por no casarme contigo Perdóname, amor Por no casarme contigo Perdóname, amor 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 Perdóname, amor